Tenemos la matrícula mi española, de mi motito, y luego la matrícula aquí, de la moto rusa. Es una matrícula que vale para todo, para todos los sitios. La matrícula esta, este hombre, que vale para todos los sitios. Una matrícula, pues, lo que se dice guapis. ¿Eh? Matrícula, lo que se dice matrícula reflectante, con esta no te pillan, con esta como te cojo un radar, no hay problema, ¿sabes? Ne parruzqui y ya está.